Buenas gente de youtube hoy les traigo un nuevo video sobre ninguna coleccion como estan viendo ya esta por decir sobre la coleccion error mio este video es un especial para mostrar este kit como quien dice que es de my little pony para pintar y tiene un libro con stickers, lapices y una goma porque voy a mostrar esto primero quiero aclarar sobre la coleccion de animales que el ultimo que filmé fue el numero 10 que era el panda mi nena la verdad ultimamente no le esta atrayendo tanto la idea de los animales y los dejo medio de lado entonces yo para no ir gastando algo que no va a jugar decidí cortarlo ahi a esa coleccion y comprarle alguna que otra cosa asi como esta cuando vaya saliendo en unos puestos de diarios o alguna otra cosa creo yo que esto lo va a usar un poco mas que los de los animales que lo dejo ahi en una cajita y no los usa la verdad esto lo pueden encontrar en los puestos de diarios por supuesto en cualquier puesto de diarios que tengan cerca y voy a mostrar un poco la calidad que es esto esta muy lindo eso es verdad pero tiene una calidad un poco tiene un par de malas decisiones de los que se encargaron sobre este pack primero voy a mostrar el libro voy a sacarlo pero miren lo que hicieron esto venia en una bolsita le sacaron una bolsita de celofán que cubria todo pero igualmente le pusieron pegamento directamente al libro cosa que no entiendo fue imposible despegarlo sin que pase esto y le pusieron bastante pegamento como ven que pasa con la caja de colores lo mismo hicieron exactamente lo mismo me parece terrible que hayan hecho eso hubiese estado mejor que le pongan una bolsita a cada cosa y pegaban la bolsita y entonces no se arruinaba ni el carton ni el libro ni la cajita de colores la verdad que una lastima ese es uno de los primeros errores que vi bueno vamos a dejarlo de lado asi muestro un poco lo demas aca tenemos la goma en la goma no hay mucho problema aca vamos a mostrarla ya que estamos es una goma normal de borrar buena no tengo ninguna queja sobre la goma esta linda aca tenemos el carton que dice una goma de borrar my little pony pinta un libro para colorear y del otro lado tenemos unas imágenes y dice un libro con 40 imágenes para pintar ocho lápices de colores una goma de borrar super stickers y un par de imágenes aca por aca tenemos la editorial que es vértice por supuesto el logo de Hasbro la pagina de my little pony y el precio no esta aca pero es un precio de 140 pesos vamos a dejarlo por aca es un carton bueno tengo que decirlo tambien es un carton bueno pero el problema viene aca una de las cosas que no me gusto se encuentra en esta cajita cuando la abri pensé que esta era la goma yo no había abierto aquel y pensé que esos eran stickers y digo aca esta la goma pero no hicieron esto y ahora les voy a mostrar que es es un... como una goma eva que no tiene ninguna función para lo unico que esta es para rellenar la caja osea en vez de poner 12 colores agregaron esto para rellenar la caja la verdad que no me gusto para nada esto hubiesen hecho una cajita mas chica o hubiesen puesto los 12 colores directamente que no creo que haya elevado mucho mas el precio de este pack no me gusto nada eso pero bueno los colores vamos a sacarlos asi los ven tambien son colores buenos pinta bastante bien tiene un detallito aca de a ver si podemos enfocar estamos al revés ahi lo ven tiene el logo de los personajes o el simbolo no se como decirle y dice Hasbro cada lapiz es igual tenemos aca todos los colores 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 estan bien son buena calidad no hay ninguna queja tampoco ahi solo en el empaque como vino y ahora pasemos a la al libro la primera declaracion es de mi nena ya lo dije tiene 3 añitos y ya lo pinto asi que ahora van a ver algunas de sus obras de arte estos son los stickers estan bien estan buenos eso esta bien tambien no hay queja en eso no hay critica y aca tenemos algunos de los dibujos que tambien me parece bien no hay ningun problema son muy lindos dibujos tienen algunas frases algunos esto tampoco hay un gran problema excepto por unas par de paginas que se salieron directamente solas sin hacerle fuerza sin nada cuando la abrimos se salieron unas paginas no se si esta este librito vino mal o todos esos son asi la verdad que no lo se vamos a ir pasando rapidamente los aca esta esta pagina se salio como veran sola completa no esta arrancada nada se salio directamente se salio al pasarla asi se salio creo que habia otra aca esta esta otra tambien se salio sola sin ningun tipo de fuerza seguimos con los dibujos asi los ven todos tenemos varios a ver si lo podemos pasar rapido pero son muchos ahi nos estarian viendo a los dibujos mi opinion vale la pena si vale la pena esta bueno aparte no puedo culpar a la publicacion de algunos inconvenientes que tuve en el libro a todas porque seguramente puede que este este mal pegado como ven aca esto viene pegado puede que este mal pegado a algunas paginas y se han salido eso no es problema lo que no me gusta para nada es lo que hicieron con la caja de colores al ponerle este agregado cuando podian poner practicamente otros cuatro colores mas que no era nada y teniamos un poco mas de colores y sin eso o hacer la caja mas chiquita como lo comente antes la goma esta perfecta muy buena no hay ninguna queja como les dije anteriormente el dibujo tambien tiene buena calidad y el otro problema que no me gusto nada fue que se pegue que este tan pegado y directamente sin nada pegado en el libro porque esto quedo bastante feo la verdad que no me gusta como quedo esto que hicieron y nada mas esto era para mostrarles este pack hay varios packs de estos hay de PJ Maxx no me acuerdo que otros mas creo que de Peppa Pig y alguna otra cosa mas es un buen regalo si esta bastante bien pero estos errores son los que la verdad quitan las ganas de comprar esas cosas sobre la coleccion de animales como les dije no la voy a seguir lamentablemente es asi dudo mucho a comprar puede ser que alguno lo compre puede ser que salga algun animal lindo y se lo compre igual pero creo que no lo voy a seguir y nada mas eso es todo por este video nos vemos en algun proximo video chau